muy buen amigo game en este juego Hearth Knight, soy vuestro amigo Levi y la cosa va de dragones esta vez, es un juego en el cual tendremos que liberar la tierra de una serie de dragones, lo cual bastante interesante por lo que he podido ver en el trailer que salía al principio bien, parece que tiene bastantes cosillas se ve que esta en español, le estaba quitando volumen para poder hablar sin tantos problemas tiene un sistema de ajustar donde quieres digamos, el interfaz que te da pie a poder entrar en zonas en el juego esta interesante, la posibilidad de consejo con modo asistencia del juego, poner una banda sola completa, tiene una serie de cosas bastante llamativas en su tabla de clasificación y sobre todo los gráficos llaman mucho la atención vale, entonces te dice utilizar WASD cual queremos pues vamos a coger a nuestra amiga vale, te dice que el botón izquierdo que seguramente será la A te impulsa hacia abajo la A te impulsa hacia abajo el derecho o sea la D te impulsa hacia adelante y que la W te impulsa con el salto y puede hacer un doble salto si mantienes presionada F caes con rapidez por lo que te deja entender vale, pues la F es el único que no tenía utilidad pues ahora ya se la han dado vamos a ver vale, las teclas las teclas, no las teclas cursoras son las que te está diciendo ahí eh, cuidado con eso después de que Sidney haya saltado puedes ejecutar una de las tres acciones secundarias en el aire el doble salto la impulsa hacia abajo tal si rebotas un enemigo podrá volver a impulsarte un estilo de Mario Bro o algo así, no? vale si, un estilo de Mario Bro caída rápida el saltar mantén presionada F para caer más rápido caer rápido es tan importante como saltar muy bien un poco embrollonado pero bueno ahí está el tema habrá que ir mirándolo apuñalar al dragón te dice que es para la tecla para arriba tío aclararos porque es que todo es creo que es demasiada información para un momento creo que más hubiese venido a cuento hacerlo activo un tutorial activo deja que el espíritu del dragón de Sidney se recargue antes de apuñalarlo antes de apuñalar para causar el mayor daño posible a los dragones espaciales me he perdido me he perdido me he perdido completamente colega daros cuenta vale si, la tecla funciona vale, es verdad un poco liosa entiendo que la han hecho a modo móvil y también digamos que cae ha caído aquí en PC vale, perfecto nos estamos ganando de todos los bichos perfecto estamos encima de un dragón eso si es bastante curioso perfecto ahí muy bien eso lo tengo más complicado ahí ve ahí lo tenía más complicado hay una cosa que no cojo muy bien es que ve eso es lo que no cojo muy bien eso es lo que no cojo muy bien ah vale oí luego hostia tío ahora, ahora lo he entendido hostia la velocidad a la que se puede ir es como un Sony tío hostia no me acuerdo que tecla era no me acuerdo que tecla era la termosfera morado, azul, rojo y negro y... que me estás contando vale vale me tengo que es esto ese no veía vale, vale, vale es un modo de caer en el sueño para evitar hey eje no 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 vale perfecto wow buen ahí vale que no ha saltado no cagada mía perfecto ahí bueno bueno ahí ahí había una cagadilla vale jope jope complicado ay era muy difícil era muy difícil que no me he hecho caza yo contra contra algo es técnicamente un runner un juego runner de carrera interesante muy llamativo un gráfico muy bueno pero es un runner es un simplemente un runner eh lo que pasa es que claro al meter tantísimos elementos me he mezclado entre mario bros y y otros juegos que se han visto por ahí rayman y cosas así pues lo hace muy interesante uff que feo el sonido no me descontrola un poquillo la idea al principio del cambio del cambio estamos tan acostumbrados ya al ASW que se me pierde un poco la faceta de controlar con dos teclas vale entonces habría que amordarse un poquito a ese sistema pero por lo que puedo ver en si el juego llama mucho la atención lo que pasa es que eh no sé si mate correctamente o apuñale correctamente al dragón ha habido una serie de cosas un poco extrañas vale esto de tener los dos personas está simpático es una forma como otra cualquiera de poder de jugar y la verdad es que a mi me llama bastante la atención casi es más importante el tema de la F que otra cosa eso de que se explique cada vez que juegue las mismas teclas también me resulta un poco tonto no seguramente está desactivar ayuda en en el juego como podéis ver el fondo está muy llamativo donde se ven los dragoncitos están muy está muy bien en ese sentido bueno vamos a dejarlo aquí bueno como ya decía que en principio voy a salir no importa salir no me importa porque ya digo que la mecánica es la misma simplemente quería enseñar la mecánica yo yo soy muy malo con estos juegos la mayoría de ellos no me lo paso porque la verdad que soy malísimo con el control de tanta de tan de tan rápido de de pasar de un punto a otro el sonido es esto esto es lo peor del juego vale no sé quién se le ha ocurrido que ralentizando el sonido esto se hace agradable se hace pesadísimo al oído vale me voy a ir al lobby porque odio ese sonido que ha salido ahora mismo esa es la única parte del juego que yo quitaría animación perfecto en velocidad para hacer un runner de muerte hace un buen uso de la tecla S hace un buen uso de la tecla S como también viene diciendo en lo en la especie de tutorial este que aparece al principio eh elementos ya os digo Rayman Mario Bros inclusive podría decir que hay alguno más por ahí pero no no lo acertaría decir por la velocidad en la cual el juego aparece por lo demás yo creo que está bastante bien mira aquí aparece un nuevo personaje antes no estaba y ahora sí bueno me voy a perdonar por lo de que están ladrando los perros por detrás pero ya me voy a despedir simplemente ya sabéis like, comentar, compartir por redes sociales si no estáis suscritos, suscribiros y activar la campanita y a lo que haya llegado al final del vídeo o del gameplay muchísimas gracias perdonadme y voy a cortar porque es que se han puesto pesados y cuando ya se ponen pesados no me dejan grabar venga hasta ahora tal no no and y y y y y y y y